Yo soy Carlos Díaz, soy de profesión cultivador de café, caficultor. Mi pasión está alrededor de esta bebida que es muy significativa a nivel mundial. Esta actividad la llevo ya por algo más de 35 años. Tengo una finca promedio donde se cultivan los mejores granos de la variedad arábica. Desde el año 2003 entré en un proceso de caficultura diferencial, no es una agricultura estándar. Y producimos cafés de alta calidad en el campo de la segmentación de los cafés de especialidad. Iniciamos obteniendo el sello de Rainforest Alliance, que tiene que ver con unas prácticas en tres dimensiones. Social, ambiental y económica. Posteriormente empezamos el proceso de desintoxicación del área de la agricultura convencional a una agricultura orgánica. Hoy, después de casi 30 años, tenemos un producto cultivado bajo las más estrictas normas de agricultura generativa. Con unos estándares que permiten un café de alta calidad. El café de la Hacienda Las Margaritas, que es una finca que se encuentra en Cundinamarca, en el centro del país. En la cordillera central, en la vertiente occidental. Que tradicional, históricamente ha sido cultivada por café desde el comienzo del siglo pasado. Esta tradición de la región de Cundinamarca ha generado unos cafés que se caracterizan por ser a frutados, a chocolatados y con notas dulces, a caramelo, que lo diferencian de las distintas regiones del país, gracias a esa oferta ambiental que disponemos en la región. Con una generosa lluvia, con un clima agradable entre los 24 y 28 grados y con una riqueza de suelos que permiten tener acumulaciones de los nevados de la cordillera central que a través del tiempo fueron trasladados por el aire y se han ido acumulando en esta parte de la cordillera oriental, generando una riqueza y una oferta ambiental maravillosa para el cultivo de café. El modelo que hoy en día tenemos en la agricultura sostenible es un cafetal con sombrío. Un sombrío que permite a la planta tener un cambio de temperatura entre el día y la noche. Estos casi 10 grados de diferencia en la temperatura hacen que en la planta se desarrolle naturalmente más aceites esenciales que son los que permiten capturar estas expresiones en taza que son muy importantes. Nosotros estamos logrando 87.5 puntos en la escala de la SCAP donde tenemos una taza muy balanceada en todos sus aspectos pero que presenta esas notas a chocolate, cítricas y a caramelo, algo vinosas por el proceso de post cosecha que hacen de este café una taza muy agradable.